Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca le abre las puertas a Luis Quiñones para el clausulo 2021. La directiva del Toluca está dispuesta a volver a tener a Luis Quiñones. En estos momentos, el plantel de Toluca está enfocado al 100% en lo que será la reclasificación del Guardianes 2020 de la Liga MX ante Tigres 1. Sin embargo, fuera de lo deportivo, Francisco Zúñiga, Ciña y compañía ya comenzaron a trabajar en lo que será el próximo mercado de pases en invierno. A falta de varias semanas para que abra el periodo de transferencias, los Diablos Rojos protagonizaron ruidosos rumores de cara al clausulo 2021. Desde la posible contratación de Juan Carlos Osorio para reemplazar a Carlos Morales hasta el chance de que Adrián Mora sería baja a partir de diciembre. ¿Qué sucederá con Luis Quiñones? Después de algunos problemas de actitud en Nuevo León, Ricardo Ferretti le comunicó su determinación de no contar con él para el siguiente semestre. Y ahí se abrió la posibilidad de su regreso a los choriceros, donde en principio estarían dispuestos a recibirlo. Ya les platiqué a detalle qué es lo que pasa, pero sí, la puerta se le deja abierta al jugador colombiano. Aseguró Juan Carlos Cartagena, reportero de TUDN, a través de un video vía Facebook Live. La intención de repatriarlo está, pero seguramente el tema económico termine siendo definitivo en su futuro. Lo de Mauro Quiroga está descartado. Atlético de San Luis ya no contará con el delantero argentino para el clausulo 2021. Ahora, la pregunta es dónde seguirá su carrera. Equipos como América, Atlas y Toluca fueron vinculados con el ex Necaxa, pero todo parece indicar que su futuro estaría en Pachuca, al igual que el de su compañero Matías Catalán.